Los que están ingresando a los hospitales en este repunte no están vacunados y eso nos da elementos para saber que el Plan Nacional de Vacunación ha sido un éxito en este sentido, ha bajado más del 80% de los decesos y pues les pedimos que nos organicemos todos para acudir conforme a las convocatorias que vayamos dando.